Música Los días de entrenamiento son fuertes, tenemos que madrugar, levantar en lo temprano, correr, luego hacer repeticiones, hacer circuitos de pesa. Mi motivación son mis hijas y de ser una gran boxeadora que pueda representar a Puerto Rico en las olimpiadas. El torneo de DirecTV nos ayuda a apoyarnos porque es un torneo bien organizado que vamos a tener oponentes seguros. El objetivo es lograr la meta ahora mismo que sería el clasificatorio olímpico. 19 de octubre, apóyanos y sintoniza la Copa DirecTV. La Copa DirecTV